Hola, yo soy Maite y hoy vamos a ver cómo preparar una deliciosa, cremosa y sabrosa ensalada de naranja con gambas o langostinos. Una receta gourmet barata, súper fácil y rápida de preparar, que podrás servir como primer plato o aperitivo en cualquier ocasión especial. Además, en esta ocasión lo vamos a servir dentro de la propia cáscara de la naranja, lo que la hace todavía más bonita y llamativa, aunque si lo deseas podrás servirla en una copa o directamente en un plato. Preparar esta ensalada es muy rápido, pues solo deberemos cocinar las gambas a la plancha y mezclarlas con el resto de ingredientes. Pero lo mejor de todo es que es un aperitivo que se sirve frío, por lo que podrás dejarlo preparado con antelación. Para hacerla, en primer lugar, enjuagamos y secamos muy bien las naranjas. Cortamos la parte de arriba para abrirlas y las vaciamos con una cuchara. Iremos con mucho cuidado a no rasgar la piel, reservando toda la pulpa y el jugo que salga. Reservaremos también la cáscara entera para la presentación final. Troceamos la pulpa de la naranja y mezclamos bien con el queso crema. No te preocupes si la mezcla queda algo líquida, porque con el tiempo de nevera espesará un poco. Sazonamos con sal, pimienta recién molida y con una cucharada de eneldo fresco picado, muy fino. Mezclamos bien y lo dejamos reposar en la nevera mientras preparamos las gambas. Pelamos las gambas o langostinos y eliminamos la tripa. Limpiar las gambas es muy sencillo, pues nos ayudaremos de la punta de un cuchillo para sacarla y tiraremos suavemente de ella con nuestras manos. Para conseguir mejores resultados, te aconsejo comprar gambas, camarones o langostinos con piel, ya sean frescos o congelados. Las gambas que vienen ya cocidas o son las que vienen peladas y congeladas, aunque nos ahorran algo de tiempo, aportan mucho menos sabor. Ten en cuenta que una vez peladas las gambas, podrás aprovechar esas cáscaras y cabezas para preparar un delicioso fumet casero. Te dejo la receta en la descripción del vídeo. Sazonamos las gambas con sal, pimienta y el zumo de medio limón. Mezclamos muy bien. Calentamos una plancha o sartén con un poco de aceite de oliva y cocinamos las gambas por ambos lados. Las dejaremos atemperar, las rociaremos y las agregaremos a la mezcla de naranja y queso. Para la presentación final, colocamos las cáscaras de naranja en un plato. Un truco muy fácil para que se sujeten bien y que a la vez quede muy bonito, es colocar una cucharada de sal gruesa en el centro del plato. De esta manera, podremos acomodar encima la naranja, así no se moverán por el plato y se mantendrán derechas. Con la ayuda de una cuchara, rellenamos las naranjas y las decoramos con unas hojas de eneldo fresco. Si lo prefieres, podrás servir la mezcla en vasos o copas, aunque la propia cáscara de naranja queda mucho más vistoso. Llevaremos el conjunto a la nevera y lo dejaremos reposar al menos una hora antes de servir, para que la mezcla coja consistencia y se mezclen bien todos los sabores. Espero que te haya gustado esta ensalada cremosa de naranja y gambas. Si te ha gustado este vídeo, dame un like y suscríbete ya mismo a este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.